La contradicción, y es que el gobierno quiere reestablecer la jornada diurna única después de 47 años de implantada, sin recursos, sin garantía real de alimentación escolar para los muchachos, de transporte escolar, sin ampliación de la planta de personal. Necesitamos que se amplíe, por ejemplo, orientadores escolares. ¿Cómo que así que un orientador escolar que tiene, en últimas, el papel de asistencia psicológica a los muchachos, uno para dos mil, para tres mil? Eso es impresentable. Según los docentes, el gobierno presentó esta propuesta, pero no tiene dinero ni para adecuar la infraestructura. En Pasto están focalizadas para acogerse a la jornada única 19 instituciones educativas. Las 17 urbanas, perdón, al contrario, 17 rurales y dos urbanas, y en el departamento aproximadamente 22 instituciones educativas. El gobierno municipal, en cabeza del señor secretario, el doctor Jaime Guerrero Vinuesa, junto con el secretario de Educación, el doctor Luis Fernando, y el secretario de Educación de Tumaco, municipios certificados, ellos dicen que no tienen recursos, que no tienen hecho el diagnóstico de necesidades educativas y que ellos no piensan impulsar la jornada diurna única. Según el presidente de Simana, desde la Secretaría de Educación Departamental, se piensa impulsar la iniciativa del gobierno nacional de manera apresurada. Que la jornada diurna única se haga, pero primeramente que se haga un diagnóstico de necesidades. Segundo, que se haga las apropiaciones presupuestales por parte del gobierno nacional en tres o cuatro aspectos. Uno, infraestructura escolar. Dos, alimentación y transporte para el bienestar de los muchachos. Y tres, ampliación de la planta de personal. Y cuarto, si se quiere que se mejore el salario de los maestros, porque se les incrementará su jornada laboral y obviamente eso implica mejorar las condiciones materiales de los educadores.